Lunita, ¿quién está aquí conmigo? Miren, ante, ante mí, ante mi vida, hoy te amo, no saben cómo ronronea, mira, 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 tiene como complejo de toro, ella, la amo, la amo, la amo, no saben qué, Luna, saluda, mamá, saluda, mamá, saluda, mamá, que te quieren, ay, ya está, mamá, bebé, 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 ¿por qué te chiveas? Si estás tan hermosa, saluda, ay, mi amor, el hino hermoso, te amo con todas mis fuerzas.